Hola, soy Lucas Mentasti, presidente para América Latina de Mplatforms, una división de GroupM. Estamos viviendo un gran cambio en la forma en la cual se consumen medios. Salió la semana pasada una nota muy fuerte en EEUU donde hablaba del trimestre del terror de las compañías de cable y lo que estamos viendo es que los consumidores están abandonando el cable y la televisión de broadcast para pasar a todo lo que tiene que ver con consumos on demand. Entonces, a medida que se empiezan a digitalizar los medios, cada vez que nosotros le pedimos a YouTube o cualquier contenido o Netflix, etcétera, que nos mande, es decir, que elegimos algún tipo de contenido para ver, se está guardando la información de exactamente qué consumidor quiere ver qué cosa. Entonces, esto lo que lleva es que vamos a poder ofrecerle un aviso publicitario distinto a cada uno de los consumidores. Para hacer esto, lo que necesitamos es una tecnología que nos permita entender quiénes son los consumidores y matchear el mensaje correcto con el consumidor correcto. Entonces, ¿qué hace en platforms? En platforms es la tecnología que permite hacer esto, que permite identificar cuál es el mejor mensaje para cada uno de los consumidores. Yo creo que lo que pasó con la primera ola de digital es que los anunciantes se dieron cuenta que se movieron muy despacio, que se venía una gran ola y que no invirtieron lo suficiente que había que invertir. Te estoy hablando de principios de los años 2000, hace 15 años. Con lo cual ahora que están viendo la visión y que se compra en el futuro y que lo ven, estamos teniendo una muy buena recepción por parte de los clientes. Todos los clientes están queriendo armar sus propias bases de datos de consumidores para hablarles directamente y segmentar el porfolio de sus productos para ellos. La gran pregunta es cómo puede ser que pasemos la mayor cantidad de nuestro tiempo con el celular, en la computadora, etcétera, y que todavía la inversión esté en medios tradicionales. Entonces, ¿por qué pasó esto? Yo creo que es por una dificultad para medir. Hay un John Wanamaker, es un comerciante americano de fin del siglo pasado, fin del siglo 19, que fue el que inventó la frase la mitad de mi presupuesto de marketing está desperdiciado, el problema es que no sé qué mitad. Creo que con todos estos temas de tecnología y de estar identificando a nivel granular, es decir, uno a uno cómo se comporta cada uno de mis consumidores, es que empezamos a poder saber dónde había desperdicio y lo que estamos viendo es que el desperdicio venía de los medios masivos y que cuanto más segmentamos, más eficientes somos. Yo estoy muy optimista con los cambios que estoy viendo. Estoy aquí en México visitando clientes y la respuesta que obtengo de los clientes es cómo empezamos, que es muy distinto a lo que yo veía hacia 10 años, yo trabajo en esto hace 20, que es si es interesante tenemos que verlo. Ahora ya están todos preguntando cuáles son los primeros pasos. Creo que una gran pregunta es cuáles son los primeros pasos para empezar con este tipo de cosas y lo primero tiene que ver con la estrategia web. Es decir, tener una página web, no una fanpage de facebook sino la propia página web donde puedo recabar datos, que tenga una estrategia y que se empiece una relación, aunque sea con pocos consumidores. Eso no importa porque después eso es lo que nos permite entender quiénes son, pero sí entender que esos pocos consumidores que se relacionan con nosotros son fundamentales porque nos van a permitir entender el total de nuestro universo de consumidores. Entonces, primera etapa que yo, y esto es un tema que me preocupa en algún punto de América Latina, es que veo todavía anunciantes grandes que no tienen una estrategia clara de su página web, de para qué está y cómo interactúa con su web y tiene que estar toda taggeada, o sea, tiene que poder permitir recabar datos, que es lo que no permite cuando trabajamos en páginas de terceros. Entonces, eso como mensaje que me gustaría dejar es para poder realmente largar todo el poder de esta nueva tecnología es fundamental tener una excelente web y que interactúe con los consumidores. Y esto no es fácil porque hay que reasignar, hay que contratar una agencia nueva, hay que reasignar un budget, pero esa es la primera parte. ¡Gracias!